Ah, ya ha llegado el momento de recibir a uno de los actores más carismáticos juveniles que yo conozco. Sí. Ah, ha actuado en importantísimas telenovelas como RBD. Ay, güey. En Amor Bravío. Ay, él es Eddie Villar. Ay, güey. Señor, muchas gracias. ¡Eddie Villar! Ay, güey. Muy bien. Fíjate, Eddie, que ahorita que venías entrando no sabías si saludarte o persinarme. Ahorita en Iztapalapa ya me querían... No, ya lo querían crucificar. No, man, este estaría bueno para el Cristo de Iztapalapa allá en México. Ya me lo propusieron y estoy checando a ver si me conviene. Qué chingón tenerte por aquí. Oye, ¿cómo te sientes con tu éxito en el personaje de Amor Bravío? Muy feliz. La verdad que muy buen personaje. La novela está muy bien hecha. Siento que todos están en su papel y la producción, increíble. Qué difícil separarse de una telenoveleta tan importante como fue RBD. Que la gente no te ubique en el personaje ni piensen que eres el mismo. Y bueno, que también ahí estoy todo bien bonito, rasturado. Fue bonito y todo, ¿no? O sea, ahora porque vino conmigo se vino todo sucio y la chingada que... No, no sucio, pero me vine de Jesús. Oye, ¿y cantas también, Eddie? No, no canto. ¿Por qué, güey? Ni en las regaderas. No, mamá. ¿Por qué, güey? Qué cante, qué cante, qué cante. Hay que decirles que así mi compadre Eddie es fan de un grupo que yo también soy fan. Aparte yo soy compadre de uno de Paquito Ayala, de Molotov. Paco, soy padrino de Max, el hijo de... Yo también me llevo con él. ¿Serás la madrina? Oye, vamos a cantar algo de Molotov, güey. ¿Quieres cantar algo de Molotov? Vamos a cantar algo de Molotov. Yo tampoco canto ni más, pero vamos a hacerlo. Para eso, venimos a votar. Cinco, seis, siete, ocho. ¡Váganos aplausos! ¿Pero así lamentamos? ¡Qué, güey! No me digas... ¿Qué pasó? Yo estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Es como entonces cuando digo, no me llames frijolero. Aunque exista algún respeto, no me puedo. Porque inflamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. No me digas que eres de la América, güey. Arriba las águilas de la América, ¿o no? ¿O no? ¿Qué pasó? Mira, mira, águilas de la América. ¡Ibamos bien! Claro, no, que vamos bien. Arriba las águilas de la América. No manches. A ver, chivas, chivas, chivas. Oye, no. Espérenme, por cierto, perdieron mis chivas. ¿En serio? Oye, qué raro, ¿eh? No, en el aeropuerto no llegaron. Ay, señora, mis chivas, mis maletas no llegaron. Oye, no, dejo de decirte, yo soy fan de Molotov, y también soy fan de, digo, no, a lo mejor también, porque tenemos muchas cosas en común este güey, de maná. ¿De maná? ¿En serio? De maná. ¿No te gusta maná? Sí. Me sé una canción de maná. A ver. A ver qué te parece. Cinco, seis, siete, ocho. Maná, maná, pata, pirará, maná, pata, pirará, maná, pata, pirará, maná, maná, pata, pirará, maná, pata, pirará. Ah, qué bonito. No manches. ¡Qué bonito! Deberías de sacar un disco, Edi. Sí, sí. Yo te produzco el disco, ¿eh? De mi mochila lo saco. No, imagínate, tendré el éxito de Frijolero, maná, maná, maná. Sí. Y alguna BRD. Y el poema. porque también hay que recitar. ¿No sabes recitar? No. No manches. Sí, recetar. Bueno, luego hablamos de eso, de la producción. Vamos a hablar de ti porque para eso estás aquí, para que nos platiques más de ti. ¿Alguna fobia? Y las arañas. No manches. Sí, las arañas me dan mucha miedo. Pues hablando de arañas, mira... Yo pensé que... Hablando de arañas y la vieja de ahí escondiéndose. Señora. Yo pensé que ibas a pasar a mi hermana. Y chojete. Así, así. Pero es bien fácil, mi hermana, cuando quedaste la presentación. ¿Ah, sí? Ay, güey. Oye, eres alburero, ¿verdad? Sí, la verdad. ¿Sí? ¿Eres bueno para el albur? Pues sí, la verdad, sí. A ver. No, pero no voy a competir con el maestro. No, pero tiene que salir, tiene que fluir. No sé. A ver, yo soy platanito y me agarro descuidado. Más callado porque te va a escuchar el público. ¿Ah, sí? En albures te la gano y al burro se la... Ah, no, ya no. No, ya no. Ahí me chico. En albures me ganas, pero al burro se la... Ay, güey. No, no, no. Enséñame tú. Yo en albures no compito porque me tragas. Exactamente. Ah, sí. Hay otro. Cría cuervos y tendrás un chingo. No, ese no. Cría burros y te sacarán los ojos. Eso está mejor. Está muy bueno. Muy bien. No, manches. Oye, aparte, Eddie, cuéntanos, güey. Supe que, digo, porque te vi ahí de viaje, fuiste a Australia. Sí, me fui a Oceanía, estuve en Nueva Guinea, estuve en Indonesia, Nueva Zelanda, Australia. Ay, güey. A conocer. La verdad, me gusta mucho viajar. No, manches. Oye, ahí me encanta, ¿sabes qué? Hay muy buenos futbolistas. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol. ¿Fuiste jugador de fútbol también, Eddie? Sí, estuve en Necaxa, estuve en Cruz Azul. Ay, güey. El mejor equipo, Necaxa. ¿Y luego qué pasó? ¿Dónde juegan o qué? ¿Dónde juegan? ¿En segunda división? Sí, pero no. Oye, ¿pero ya no quisiste seguir jugando o qué? Pues, no sé, la vida te pone, me puso esto en frente, la actuación, y pues, ya lo tomé. La verdad, estoy muy feliz siendo actor. A mí también la vida me puso esto en frente y estoy bien agradecido con la vida. Te voy a invitar a jugar cascarita. ¿Con quién crees, güey? ¿Con quién? No manches, con Ramón Ramírez y con quién crees más, güey. Con Emilio Mora, güey. Estamos aquí en noches completas. Ahorita vas a... Tú también vas a jugar. ¡Gracias!